¿Cuáles son los beneficios en los que van a disfrutar los estudiantes? El balance es la primera vez que asisto, entonces digamos que no tenía muchos conocimientos acerca de la integración o el manejo como tal académico que tiene toda la universidad, su representación, las leyes que cobijan ante la institución, la reglamentación que tiene la institución como tal y la rendición de cuentas me pareció excelente, me pareció muy buena porque como le dijo el señor rector, somos una de las pocas instituciones, instituciones asistentes. A nivel nacional que no tiene pasivos, no tiene deudas, sino que al cambio pues tiene algunos excedentes que se pueden invertir en apoyo también académico, estudiantil y pues infraestructura a otras proyecciones que tiene institución a un futuro. Bueno, esta reunión me ha parecido supremamente importante ya que como nos mencionaba el rector, es la primera vez que lo hacen con los representantes a las facultades. Es importantísimo porque hay mucha información de la cual pues no la teníamos muy clara y nos aclaró muchas dudas, muchas cosas que teníamos como en la mente que no las habíamos socializado. Fue interesante saber en qué han invertido, qué han hecho, o sea, qué ha conseguido la universidad, qué ha mejorado, son aspectos muy importantes. Bien, esta rendición de cuentas ayuda mucho para aclarar dudas con respecto al avance universitario como tal, cómo ha crecido la institución universitaria a través del tiempo y cómo sus diferentes administrativos han ayudado pues para crecer en las diferentes etapas que se ha tenido. Es muy importante el saber todo este hecho económico y financiero en el cual pues no tenemos conocimiento todo el conglomerado estudiantil. La institución universitaria Colegio Mayor del Cauca en los últimos cuatro años ya tiene una gestión significativa en donde realmente hemos visto el crecimiento institucional, donde hemos visto que las peticiones de los estudiantes se ven reflejadas en resultados. En este 2019 el avance, digamos, ha habido un poco, cómo decirlo, aparte de la acreditación de nuevos programas, como en el caso de gestión financiera, administración financiera, acreditación de calidad, también se presentó un proyecto para, digamos, dar apertura al programa de la licenciatura en español e inglés, que eso también es un plus ante la institución. También se ve, digamos, un poco la dinámica, digamos, pues comparando con otras instituciones públicas, el Colegio Mayor tiene una dinámica académica y también, digamos, tiene un fuerte en la región muy importante, entonces eso es para resaltar también durante este año. Ha avanzado muchísimo porque según como estaba la información al inicio, pues era algo muy pequeño y se ha ido creciendo tanto a manera de infraestructura como a manera de economía, ya que pues se han hecho buenos manejos, ha habido una buena administración. Entonces eso ha permitido que haya crecido infraestructura en estudiantes, en economía y eso es muy beneficioso para nosotros como estudiantes. Creo que de una u otra manera se ha avanzado en tener el empuje de seguir adelante y de luchar a través y a pesar de todas las dificultades que se pueden presentar en el camino. Además de que todo el apoyo, tanto de profesores como de estudiantes, administrativo, ha ayudado a que no sea solo una institución universitaria vacía, sino una familia universitaria, en la cual de una u otra manera todos nos apoyamos y queremos nuestra universidad. Además de que buscamos un fin en el cual todos salgamos beneficiados, pero en una manera colectiva. Así que de una u otra manera me parece maravilloso todo este aporte que podemos dar en comunidad. La institución como tal debe mejorar en una comunicación tanto estudiantil como docentes y como administrativos. Hace falta más una comunicación, más unión, en donde los estudiantes deben liderar los movimientos estudiantiles en pro de que todos los estudiantes tengan información porque algunos no presentan información real de la institución. Pienso que de pronto la universidad está muy bien posicionada en la región, en el nivel académico, en el nivel profesional, de sus egresados y como tal, pero sí de pronto, como dice el señor rector, expandir un poco los programas, la oferta académica, digamos, hacer toda la gestión también de alta calidad para, digamos, más que convertir en una universidad es ampliar el rango de apertura de las ofertas académicas de la institución y que lleguen mucho más estudiantes y, digamos, que se posicionen la institución y tal, el colegio mayor de Cauca, no solamente a nivel departamental, sino también a nivel de Colombia. Para mejorar, en cuanto, por ejemplo, a las actividades deportivas de los estudiantes, ya que hay muchos estudiantes, pues que, aunque hay muy poca oferta y, pues, algunos no la conocen, hay que mejorar un poco en esa parte, en los horarios, ya que algunos estudian en jornadas, mañana, tarde o noche, entonces hay que mejorar un poco esa parte, ¿qué más? Pues, como vamos viendo, pues, va creciendo la universidad, pues, yo creo que eso ya está en el proyecto que nos informaban, es ampliar las instalaciones y eso es muy bueno. Lo que nos contaban ya ha ido creciendo y eso es algo que los estudiantes comentaban mucho, mejorar en cuanto a equipos y toda esa parte, pero, pues, creo que se nos adelantaron y ya nos dijeron que iban a ir mejorando esa parte. Creo que de una u otra manera necesitamos que los estudiantes se vinculen más a todo este hecho de aportar más a la universidad, de que no solo vengas a clases, recibas académicamente lo que necesitas y te vayas, sino que de una u otra manera te interese aportar y te interese la universidad como tal. Veíamos todos los beneficios financieros que nos aporta tanto otras entidades como convenios que hay y como no todos los estudiantes estamos enterados de estas actividades, sino que de una u otra manera, pues, por medio de esto es que ya nos enteramos. Entonces, me parece que a los estudiantes les hace falta como más vincularse, a la universidad también le hace un poco falta entrar como más en contacto con el estudiante, me parece a mí, además del hecho de un poco infraestructura. Generalmente los estudiantes he tenido que se quejan mucho o cosas así, pero de resto creo que es maravilloso y no otra universidad. Me parece que es una universidad en la cual se apropia para el beneficio de los estudiantes y ese contacto que se tiene es único, me parece. Me gustaría mucho el tema, digamos, la cobertura, aunque, bueno, en esta asamblea se dio sobre la cobertura de bienestar, pero más que eso es, digamos, la cobertura que tiene de pronto en la comunicación hacia los estudiantes, porque estos programas de bienestar no son muy conocidos por todos. Entonces, muchos estudiantes no saben de pronto de los programas de ontología, de, bueno, toda esta cuestión, sí. Y otro tema que sí me gustaría es los convenios empresariales que tiene la institución para vincular a sus egresados en el campo netamente profesional. Eso sí, digamos que es un tema que pronto no vi que la abordaran en esa rendición y que sí me gustaría que la abordaran. Y también, digamos, es como también una recomendación, una moda de recomendación que la institución pudiera concretar muchas más alianzas con el sector empresarial del departamento. Que se informen las inversiones que han hecho, que es muy importante tanto como de manera de lo que ofrecen en salud, en recreación, porque son cosas que de pronto los estudiantes creen que ahí no hay inversión, que no hay dinero, que allí no se invirtió nada. Entonces, es importante que ellos sepan que ahí hay una inversión y que hay que aprovechar también esa inversión que están haciendo. Entonces, es muy importante eso. También que también han invertido en otras cosas como la salida, los viajes que son académicos y que muchos estudiantes tampoco aprovechan esas oportunidades para tomarlo, decir como que eso no pasa nada, no se invirtió. Pero es importante saber que hay una inversión y que hay que aprovechar esos recursos que están dando, esas oportunidades que nos dan de aprendizaje, de esa inversión en aprendizaje. Bien, creo que de una u otra manera a los estudiantes también les interesa saber todo el hecho de cómo están utilizando todos esos ingresos que de una u otra manera el estudiante aporta. Además de que no se tiene mucho contacto con respecto a los convenios que tiene. También hace falta como ese hecho de conectar con los deportes, cultura, música, todos los bienes que nos dan con respecto a convenios que se tienen con universidades o convenios que se tienen con entidades. Y también el hecho de que académicamente tú aportes es necesario que de una u otra manera todo esto se tenga en cuenta para una próxima reunión. Gracias.